Hoy tuvimos algunos partidos y en la Champions Femenina el Real Madrid perdió contra el Haken y Linda entró la última media hora. Como sabemos quedaron eliminadas hace un rato y solamente consiguieron un punto en el grupo. El Chelsea por su parte goleó 4-0 al París, aunque sin Mayra pues como acaba de llegar al equipo no podía jugar en esta fase, pero podrá debutar en los cuartos pues su equipo pasó primero de grupo. En Bélgica el Brujas empató a 3 contra el Kortrig y Valanta entró en los últimos 20 minutos. En Inglaterra el Aston Villa sin John Hader perdió 3-1 contra el Newcastle y en rueda de prensa Unai Emery confirmó que John estará unos dos meses fuera de las canchas y que espera tenerlo para el próximo partido de la Conference League, mientras que el Crystal Palace ganó 3-2 al Sheffield con Jefferson Erma a los 90 minutos. Pero antes del partido el club anunció oficialmente la llegada de Daniel Muñoz con este video junto al Erma. Nuestro crack tendrá contrato hasta 2027 con opción de extenderlo otra temporada y ya pudimos ver que jugará con el 12 en la espalda. Además también publicaron la primera entrevista a Daniel con el club donde contó un poco cómo se siente. Muchas gracias, para mí es un placer el poder estar acá en un club tan histórico, en un club tan grande como lo es Crystal Palace. Soy muy emocionado, muy contento y no veo la hora de estar en el campo. Terminando con los partidos, anoche nuestra selección Sub-23 perdió nuevamente en el Preolímpico, esta vez contra Venezuela y cada vez suena más la salida de Héctor Cárdenas del banquillo. Pasamos a Italia, pues aunque en las últimas semanas habían muchos rumores que ponían a Germina lejos de la Serie A, en las últimas horas parece que todo cambió. Que el Panita sí saldrá de la Fiorentina, pero se quedará en Italia y según el periodista Gianluca Di Marzio, llegaría al Cagliari. Equipo con el que ya tiene todo acordado y solo falta la firma entre los clubes para que se dé su traspaso. Pasamos a Brasil por un par de noticias. La primera es que según varios medios del país, Eduardo Tuesta dejaría Palmeiras y volvería a Los Ángeles FC donde ya lo vimos hace un par de años y le fue bien. Todo parece indicar que las cosas están avanzadas y llegaría cedido con opción de compra. La otra noticia en Brasil tiene que ver con James, que hoy no estuvo presente en la victoria de Sao Paulo contra Corinthians. Y aunque sigue trabajando para ponerse al 100%, parece que su regreso a Europa se podría dar en los próximos días. Pues según el medio G-Globo, el Besiktas estaría interesado en nuestro crack, que no vería con malos ojos una salida de Sao Paulo, pues no tiene asegurada la titularidad en el equipo. Y además, ojo, esto es según este medio, le deben unos pagos y esto estaría generando fricciones. La historia de Teo con Junior no terminó tan bien, al menos no con un final de esos de película. Y es que fue un poco triste cómo se terminaron dando las cosas. Desde hace varias semanas, Teo había dicho en lives de Instagram, canales de televisión y cuánto medio tuvo al alcance que su sueño era retirarse al final de este año, pero que quería hacerlo en Junior. De ahí en adelante, todos pensamos que se iba a dar por el cariño que se tienen estos dos, hasta que ayer Fuachar salió a decir que era complicado, porque ellos como club no hicieron una propuesta y que el interés era de Teo hacia el club. Hasta que lanzaron un comunicado oficial donde dijeron que no habían tenido contacto con el jugador ni con su representante, pues no les interesaba tenerlo en el equipo. Y que las puertas estaban cerradas, pero que con gusto le podían ayudar a hacer un partido de despedida cuando decidiera retirarse. Un poco frío si nos preguntan, pero Teo respondió solo con esta historia de Instagram, donde se ve dándole un beso al escudo y la canción de Jerry Rivera a Amores como el Nuestro. Otro fichaje que no se dio fue el de Wilker Fariñas con Pereira. Y es que a pesar de que el jugador estaba en la ciudad desde hace cuatro días, el médico del club salió a decir que lo descartaban porque no estaba para tener minutos y ya es el tercer club en nuestro país donde se le cierran las puertas por el tema de las lesiones. Por lo que la prensa asegura que volverá a Venezuela a jugar con Caracas. ¡Gracias!